En Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 400.000 judíos fueron asesinados por los nazis. En aquel momento, el nuncio en Budapest era Angelo Rota y su secretario, Gennaro Berolino. Se calcula que entre los dos pudieron salvar aproximadamente unos 15.000 judíos del holocausto. Preparaban pasaportes en blanco para personas que necesitaban huir o esconderse y alquilaban edificios en Budapest, 25 edificios, si no recuerdo mal. Allí crearon un territorio vaticano ficticio, ponían la bandera vaticana como si estuviesen bajo la protección de la nunciatura y dejaban entrar a los judíos. En Roma se sabía perfectamente qué estaban haciendo estos dos diplomáticos, aunque no fueron los únicos. Juan XXIII también ayudó a los judíos a huir de los nazis cuando fue enuncio en Estambul. En las cartas del mismo Berolino se dice con claridad, nos cuenta que el Papa estaba al corriente de todas estas maniobras, de todas estas delicadas decisiones. No es que se pudieran alquilar 25 casas sin informar a la Santa Sede. Monseñor Berolino estaba en contacto con todos los nuncios de Europa del Este, también con Monseñor Roncalli, el futuro Juan XXIII. Prepararon pasaportes para que los judíos pudieran ir a Palestina. La Santa Sede también estaba informada de esto. Estos diplomáticos no son guerrilleros que van por libre, sino que forman parte de una estrategia mucho más amplia y coordinada. El trabajo realizado por estos diplomáticos ha sido explícitamente reconocido por los judíos. Declararon al nuncio Ángelo Rota justo entre las naciones, un reconocimiento que hacen a las personas de otra religión por ayudar a los judíos durante el holocausto.